Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del amor, amén, y este, como cristianos y como discípulos de Jesús, nosotros obviamente amamos a Dios, pero hermanos y hermanas, el día de hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios y el amor de nosotros. Como cristianos, decía yo, que especialmente como discípulos, nosotros amamos a Dios, pero es muy importante que recordemos que nosotros amamos a Dios mucho menos de lo que Él nos ama. También es importante que recordemos por qué amamos a Dios. Debe haber una razón por la cual amamos a Dios. Leamos lo que dice la Biblia en Juan 4, 19. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, simplemente dice así. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Eso es algo que funciona y lo Dios nos hizo. Él conoce cada parte de nuestro ser. Él sabe cómo funcionamos, cómo respondemos, cómo, qué nos mueve. Y por eso Él nos ama primero para que nosotros lo amemos de regreso. Así que si Dios no nos hubiera amado a nosotros, nosotros no lo amaríamos a Él. Y eso es una reacción natural del ser humano. Cuando alguien no te ama, es muy difícil para ti amar a esa persona. Pero cuando alguien te ama, entonces tu reacción natural va a ser amar de regreso a esa persona. Eso es algo natural. Nosotros somos reaccionarios y por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos todo el tiempo. Si no, la vamos a regar porque vamos a estar reaccionando. Esta es una buena clave para las esposas y los esposos. Si alguien te ama, lo vas a amar. Si alguien no te ama, no lo vas a amar. Pero como Dios decidió amarnos con ese amor incondicional, Él nos mueve para amarlo a Él y obedecerlo. Algo que a nadie nos gusta hacer. A nadie le gusta obedecer. Pero Dios nos amó con un amor tan increíble que nos mueve para poder amarlo. Y bueno, como dicen los gringos de Cherry on Top, es el infierno. Si no obedeces, bueno, yo te amo mucho, pero te voy a tener que castigar. Pero en Romanos capítulo 5 y verso 6 dice así. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí la Biblia es clara. Dice que nosotros éramos total, absolutamente incapaces de salvarnos. Y todos tenemos que pensar en eso. Hay tanta gente que no piensa en la salvación. No piensa qué significa eso. Piensa que Dios nos creó para nacer, hacer caca en el pañal y luego crecer y hacer batallar a nuestros padres. Y luego jugar y tener una bicicleta y luego novia y casarse, tener hijos, jugar fútbol, ver la televisión y tener deporte y luego comprar una casa y poner un jardín o un carro nuevo y morirte e irte al infierno. O peor. Morirte y ahí se acabó todo. Ya no hay nada. Eso no es así. Nosotros somos seres espirituales. Lo más triste para una persona, y se los dice a alguien, que pasó por ahí. Lo más triste para una persona es tener un ser querido que se muere y que tú sabes que está en el infierno. Eso es algo difícil. Eso es algo doloroso. Eso es algo que no te deja en paz. Pero nosotros mismos podemos seguirlos. Tenemos que pensar qué increíble es que al ver, Dios, que nosotros éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, que somos tú y yo. Dice aquí, difícilmente habrá quien muera por un justo. Fíjate de qué manera Dios nos ama. Dice, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona justa o por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no nos ganamos su amor. Cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía estábamos en pecado, Él murió por nosotros. Todos nosotros, todavía ni nacíamos. Y Cristo murió por nosotros, sabiendo que nosotros íbamos a regarla, íbamos a pecar y nos íbamos a separar de Dios. Y Él provió una manera que podamos tener comunión con Él. De esa manera Él nos amó. Así que, punto número uno, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos entender que el amor de Dios se genera cuando nosotros todavía éramos pecadores. Nosotros no nos ganamos su amor, sino que Él se ganó nuestro amor. Cuando vimos el amor tan grande que Jesús nos tuvo al morir en la cruz, nos movió el corazón. Cuando vimos que Dios nos amaba tanto, aunque aún éramos pecadores, entonces eso movió nuestro corazón. Recuérdate cuando alguien compartió la fe contigo. Cuando alguien te invitó a una charla bíblica o te invitó a estudiar la Biblia. ¿Cómo estabas? ¿Cómo era tu vida? Pero sin embargo, aun que estabas así, Dios mandó a alguien para poder rescatarte. Ese es el amor que Dios nos tiene. Un amor que nosotros no nos ganamos. Pero Él nos amó para ganarse nuestro amor. Jesús tuvo una plática muy importante con un hombre que amaba a Dios a su modo, pero que era muy ignorante acerca del amor de Dios. Este hombre se llamaba Nicodemo. Y vamos a leer lo que pasó el día que Nicodemo vino a visitar a Jesús de noche, porque tenía miedo que los demás religiosos supieran que Él había venido a visitarlo. Dice aquí en Juan 3.1, Jesús enseña a Nicodemo algo que tenemos que meditar el día de hoy. Le dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Él sabía que Dios estaba con Jesús. Él sabía que lo que Jesús hacía, las señales que hacía, era porque Dios estaba con él. Y por eso Él vino, pero aún sabiendo, Él se escondió porque Él temía a sus compañeros religiosos. El verso 3 dice, De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y algo más que podemos imitar a Jesús es esto. Jesús no se anda por las ramas. Jesús contesta y habla al grano. Derecha la flecha al pecho. Para que no haya dudas. Viene y le dice, De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Nacer de nuevo. Morir y volver a nacer. Mucha gente piensa que estás vivo y naces otra vez. No, no, no. Cuando tú te bautizas, te mueres. A muchos se les va la onda de eso. Y quieren seguir siendo los mismos que eran antes. No, ese ya se murió. Y si no se ha muerto, ¡mátalo! Y si quiere levantarse otra vez, ¡vuélvelo a matar! Ese es malo. Ese no ama a Dios. Ese es un baboso. Es una persona que no le importa a Dios, que le importa su placer, que le importa su comodidad, que le importan las cosas físicas, no las espirituales. Pero esa persona muere en el bautismo. Por eso baja y muere juntamente con Cristo. Y entonces nace para una vida nueva. De todo a todo. Enfocado ahora en las cosas espirituales. Bueno, aquí Nicodemo, el verso 4 dice, ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Él está pensando físicamente. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Hay dos cosas muy diferentes. Una es el cuerpo y la otra es el espíritu. El cuerpo sigue vivo. Tú te bautizas y sales y tu cuerpo sigue vivo. Ese está vivo. Pero recuerden que la muerte no es la destrucción. ¿Qué significa la muerte? La muerte significa la separación. Cuando una persona muere, el cuerpo está ahí. Pero ya la persona ya no está ahí. Sí, el cuerpo y el espíritu se han separado. Eso es la muerte. Y la muerte espiritual es cuando el espíritu del hombre se separa de Dios. Está muerto. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si estás separado de la vida espiritual, estás muerto espiritualmente. Cuando tú te bautizas, tú te unes a Cristo y entonces naces de nuevo. Ese es el nacimiento de nuevo. Pero dice aquí Jesús, perdón, Nicodemo, en verso 9. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que suceda esto? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que vemos personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. El verso 14 dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto. Así también tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí vemos que Jesús apela a esta increíble historia en el Antiguo Testamento cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y ustedes recuerdan que en ese momento el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y Dios como un padre amoroso siempre escuchen bien siempre castiga a sus hijos porque los ama. Lee el capítulo 12 de Hebreos. Entonces ellos se rebelaron contra Dios y Dios los castigó para que aprendan, para que agarren el mensaje. Ey, eso número uno no me gusta y número dos no lo voy a permitir. Y les mandó víboras que los mordieran y empezaron a morirse a diestra y siniestra los israelitas. Era una mortandad tremenda. ¿Qué crees que hicieron todos los que estaban vivos? Empezaron a temer a Dios y empezaron a ver qué está pasando y fueron con Moisés y Moisés habló con Dios y Dios le dio la solución y agarró una vara y una serpiente de bronce y la levantó. Y todos los que veían a esa serpiente que era más o menos como el símbolo de la medicina que ustedes conocen. De ahí salió el símbolo de la medicina. Todos los que veían esa serpiente de bronce con fe las víboras no les hacía nada, el veneno no los mataba. Y por eso dice aquí así como levantó Moisés la serpiente en el desierto así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nosotros tenemos que tener fe en Jesús primero para poder obedecerle y entonces poder tener esta vida eterna que Jesús habla aquí. Pero lo importante de entender es que dice aquí que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué tú necesitarías para dar a tu Hijo los que tienen hijos? Ponte a pensar que tú serías capaz de omen para que esta persona se salve voy a dar a mi Hijo Víctor necesita un trasplante de hígado voy a regalar a mi Hijo para que lo maten y le den un hígado y Víctor no se muera. ¿Quién de ustedes haría eso? Nadie el amor que Dios nos tuvo a nosotros de poder mandar a su Hijo y verlo sufrir lo que él sufrió en la cruz para poder salvarnos es un amor incondicional increíble y recuerden aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados él nos amó nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero ahora es muy importante que entendamos el punto número dos Dios espera que lo amemos con la misma intensidad eso es lo que Dios espera Dios nos amó primero pero ahora él espera que nuestro amor hacia él sea igual de intenso y ahí es donde la regamos nosotros queremos amar como la gente ama a medias pero con Dios no hay eso Dios espera que lo amemos como él nos ama a nosotros intensamente totalmente incondicionalmente en Juan 15 9 dice así así como el Padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor una de las cosas que Dios nos dice aquí a través de Jesús permanezcan en mi amor si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor hay mucha gente que no le gusta obedecer y no obedece a Dios pero dice oh no Diosito me ama yo lo amo nosotros nos amamos somos como uña y carne Diosito sabe yo y él tenemos una relación increíble esa es una estupidez mucha gente crea su propio Dios mucha gente religiosa y desgraciadamente muchos que se dicen discípulos crean a su propio Jesús y a su propio Dios a su modo ese no existe el Dios alcahuete no existe el Jesús que acepta medio compromiso eso no existe el único que existe es el Jesús de la Biblia y el Dios de la Biblia permanezcan en mi amor si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así que si no obedecen mis mandamientos no permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado nadie puede tener un amor más grande que dar su vida por sus amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando quiero que entiendan por favor que Jesús sí él nos ama pero él espera ese amor de regreso una amistad no puede existir si solamente uno de los dos quiere ser amigo del otro y el otro no quiere ser amigo de este eso funciona hasta en Facebook hasta en Facebook si tú quieres ser amigo de alguien y él no quiere ser tu amigo no va a ser tu amigo si Jesús quiere ser tu amigo pero tú no quieres ser su amigo no vas a ser su amigo y hasta donde yo sé las personas que no son amigos de Jesús son sus enemigos y es triste porque mucha gente es enemigo de Jesús aún creyendo que son amigos ¿por qué? porque crean a su Jesús ficticio y a su Dios ficticio al cahuete que se aguanta todo lo que sea y a él no le importa y no es así dice aquí ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando esa es la condición ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo los he amado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes ahí está otra vez el amor que él nos dio primero nosotros no lo escogimos a él él nos escogió a nosotros nosotros no lo buscamos a él él nos buscó a nosotros y dice que él nos escogió para que y nos comisionó para que vayamos y demos fruto un fruto que perdure hermanos el fruto tiene que perdurar un cristiano que se bautiza un cristiano que se restaura es para toda la vida rubí se bautizó y que increíble pero la meta es que rubí llegue al cielo no solamente que viva una vida feliz y disfrute de su relación con dios pero que llegue al cielo que esté fiel todos los días de su vida que perdure que increíble que jonathan y nathan se restauraron hoy pero el punto es que estén fieles hasta el último minuto de su vida pero para eso necesita haber amor en la iglesia porque todos nos necesitamos a todos y si no nos preocupamos unos por otros no nos estamos amando y no nos estamos ayudando a lo mejor alguien dice oh víctor porque habla en medio del servicio alguien que llegó tarde o porque alguien que no tiene esto o alguien que tiene el screen oscuro en zoom o lo que sea porque si yo no lo digo quien lo va a decir tenemos que hablarnos ayudarnos a ser mejores a ser como jesús a ser excelentes dice jesús así el padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre este es mi mandamiento y repite que se amen los unos a los otros como dije antes dios espera que lo amemos con la misma intensidad que él nos ama hermanos y hermanas debemos entender que el amor no es un sentimiento sino una acción jesús dice que si lo amamos obedezcamos sus mandamientos uno de sus principales mandamientos es amar a dios por sobre todas las cosas el otro amarnos unos a otros tal vez no hemos entendido la magnitud de su amor si no obedecemos a jesús quiere decir que no lo amamos tal vez no hemos entendido la magnitud de su amor o tal vez no nos importa y somos demasiado mal agradecidos amarnos unos a otros significa cuidarnos cuidarnos cada charla bíblica no solamente el líder pero claro el líder tiene más responsabilidad y le va a dar cuentas a dios pero todos los miembros de una charla bíblica tienen que estar al pendiente quien llegó tarde quien no vino quien no tuvo jugo y pan para compartir en la comunión vamos a hablar con esa persona vamos a ayudarle eso es el amor el amor no es ponerle un corazón ahí en messenger el amor no es decir como alguien dice el amor es ayudarnos a ser como jesús a llegar al cielo cuando ves a alguien que no da su contribución sabes que no ama a dios con todo el corazón y no se va a ir al cielo cuando ves a alguien que no pide consejo que no confía en dios tú sabes que no ama a dios y que no se va a ir al cielo cuando tú ves a alguien que falta a la iglesia que falta la charla bíblica y tú sabes que no ama a dios con todo el corazón y no se va a ir al cielo cuando tú ves esto que haces cuando alguien te disipula a ti porque tú eres el que no está amando a dios con todo el corazón que haces cuál es tu reacción estás agradecido que alguien te ama o te enojas y te molestas hermanos y hermanas debemos ser reales debemos realmente amarnos unos a otros debemos disipularnos unos a otros corregirnos unos a otros ayudarnos a llegar al cielo unos a otros en lucas el señor dice en el verso 25 grandes multitudes seguían a jesús y él se volvió y les dijo si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre a su madre a su esposa sus hijos sus hermanos y sus hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo más claro ni el agua esto es la palabra de dios esto lo dijo jesús alguien quiere ser un discípulo de jesús alguien dice que es un discípulo de jesús bueno jesús aquí dice que si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre a su madre a su esposa a sus hijos sus hermanos y hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo eso es lo que dice jesús claramente vemos que el señor jesús dice que si alguien no sacrifica o mata el amor a su familia a su propia vida no puede ser su discípulo hermanos y hermanas seamos reales no estamos eh jugando a la religión nos hemos comprometido a ser discípulos de jesús ese es nuestro compromiso nadie nos puso una pistola cuando te dijeron cual es tu gran confesión y tú dijiste jesús es mi señor y si tú no entendías lo que eso significa no eres salvo y necesitas entenderlo comprometerte y bautizarte otra vez y si tú entendiste que al decir jesús es mi señor realmente significa que tú eres su esclavo que tú no tienes opinión que no importa lo que piensas ni lo que sientes ni nada más que lo que jesús quiere entonces hazlo en lucas 14 33 jesús continúa y dice de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo sabes algo que es muy triste es que nosotros somos buenos para enseñarle a la gente que quiere salvarse que esto es lo que tiene que hacer pero nadie le quiere decir esto a los que ya piensan que son discípulos y eso es algo que debe ser nuestra vida de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo y luego jesús continúa y dice la sal es buena pero si se vuelve insípida como recuperará su sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono hay que tirarla fuera y dice el que tenga oídos para oír que oiga como saben yo he estado guisando para mi esposa y yo tenía antes la tendencia de guisar todo con sal en abundancia a mi todo me gusta en abundancia por eso tengo 10 hijos y entonces cuando viene el plato y Sonia dice ay que bonito se ve que bonito está salado me acuerdo muy bien un día una navidad hice una pasta increíble según yo pero estaba salada entonces desde que empecé a guisar ahora que Sonia está enferma le pongo muy poquita sal o casi nada y le digo aquí está y siempre si ella me dice oh préstame el salero es un complemento para mí y no porque oh que bueno no está salado no pero imagínense que ella le ponga sal y le falta sal y le echa todo el salero y no sala entonces para qué sirve esa sal para nada y así Jesús nos compara la sal dice la sal es buena pero si se vuelve insípida cómo recuperará su sabor ya no sirve para nada así es un discípulo que pierde su sabor un discípulo que estaba comprometido feliz Jesús es mi Señor y estaba súper animado cuando se bautizó y ahora es un mediocre espiritual es un loser todo le molesta todo le cuesta trabajo ay 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 Jesús no era así hermano hermana si tú eres uno de ellos arrepiéntete personas que no dan su contribución personas que dan menos de lo que deberían de dar quieres saber cuánto deberías de dar de contribución yo te voy a decir es muy fácil simplemente suma todos los cheques que te dan antes de quitarle impuestos y ya que tengas toda esa suma el más del 10% ya sea el 11 12 13 15% lo que sea eso es lo que tienes que dar vemos personas que les cuesta trabajo hasta conectarse al servicio a tiempo cuando antes teníamos que manejar para llegar hasta el servicio media hora una hora de manejar ahora nomás tenemos que apretarle un botón y lo hacemos tarde y tarde es después de las 9 45 entonces esa sal ya no sala ya no sabe a nada ya no sirve para nada hermanos tenemos que arrepentirnos si es verdad que el señor jesús nos ama incondicionalmente y él espera arrepentimiento amor total que nos neguemos a sí mismos y lo sigamos a él no importa el precio porque al final de cuentas solo una cosa es importante qué va a pasar cuando te mueras y a lo mejor ese día es hoy veamos qué dice la palabra de dios marcos 10 17 dice cuando jesús estaba ya para irse un hombre llegó corriendo y se postró delante de él maestro bueno le preguntó qué debo hacer para heredar la vida eterna porque me llamas bueno respondió jesús nadie es bueno sino solo dios ya saben los mandamientos no mates no comas no cometas adulterio no robes no preces falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre maestro dijo el joven todo eso lo he cumplido desde que era muy joven jesús lo miró con amor porque jesús te ve con amor aún hoy que eres un lúcer aún cuando estás desanimado aún cuando estás perdiendo tu sabor él te ve con amor aún al que no es discípulo y está totalmente ignorante de las cosas de dios dios lo ve con amor pero espera arrepentimiento jesús lo miró con amor y añadió una sola cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo luego ven y sígueme él lo llamó a dejar aquello que para él era su dios que era su dinero jesús después de ver a este joven que amaba sus riquezas que había algo que le impedía seguirlo jesús lo miró con amor esa es la manera en que jesús nos mira con amor pero siempre él habla la verdad le dice una cosa te falta vende todo lo que tienes si das a los pobres y tendrás tesoro en el cielo él espera acción él espera que mostremos nuestro amor de regreso a alguien que nos ama como nadie nunca te ha amado ni te va a amar pero él espera una reacción espera que demostremos que lo amamos en Mateo 24 3 dice más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado cuando sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo que está cerca tengan cuidado de que nadie los engañe les advirtió Jesús vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo engañarán a muchos ustedes oirán de guerras rumores de guerras ya lo estamos escuchando pero no procuren alarmarse es necesario que esto suceda pero no será todavía el fin se levantará nación contra nación y reino contra reino ya lo vimos habrá hambres y terremotos también ya los vimos por todas partes todo esto será apenas el comienzo de dolores entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre voy a hacer un paréntesis aquí y hermanos y hermanas si ustedes si alguien no está comprometido y se muere se va a ir al infierno pero si viene el Señor Jesús también se va a ir al infierno porque una persona descomprometida ahorita que no hay persecución nosotros hablamos de la persecución porque tu mamá no le gusta que vayas a la iglesia o porque tu esposo no le gusta y tonteras pero cuando te vayan a matar por ser un discípulo de Jesús si tú eres parte de ese movimiento de Dios si pues te vamos a matar cuando eso venga va a decir bueno si pero no al infierno te vas a ir en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe unos a otros se traicionarán y se odiarán surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará y hermanos y hermanas eso ya lo estamos viviendo no estoy hablando de la gente que no son discípulos no estoy hablando de la gente religiosa estoy hablando de nosotros hay mucha gente entre nosotros que se cree discípulo que dice que es discípulo pero que su amor ya está frío dice pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo solamente es que se mantenga firme hasta el fin y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin Jesús dice aquí que al final habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo ese Dios quiere que tú entiendas su amor y que nunca te enfríes que tu amor no se enfríe en Gálatas 5 6 dice en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado lo que vale es la fe que actúa mediante el amor si tú realmente tienes una fe vas a actuar en amor amor a Dios y amor a todos los hermanos voy a terminar con esta escritura que me encanta en segunda Corintios capítulo 5 y verso 14 dice el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino que para el que murió por ellos y fue resucitado hermano y hermana pregúntate para quién vives tú vives para ti vives para tu esposa vives para tus hijos vives para tu mamá vives para tu familia para qué vives si tú no vives para Jesús no eres un discípulo de Jesús voy a leer la palabra de Dios nuevamente el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y él murió por todos para que los que viven o sea nosotros ya no vivan para sí sino para el que murió por ellos o sea Jesús y fue resucitado hermanos no creen un Jesús que no existe no creen un Dios que no existe no creen un disipulado que no existe el único disipulado que existe el único discípulo que existe el único Jesús que existe y el único Dios que existe es el que está en la Biblia los amo mucho hermanos gracias por escuchar que tengan un increíble domingo y que el Señor les bendiga amén buen trabajo